Jermani quiero mí, si igual los quiso morir Jermani quiero mí, si igual los quiso morir Son mis, son mis, son mis, son mis, son mis, son morir Ya que vivió, ahí la veo, se agarraba Ay no votó pecera, no me lo dea Son mis, son mis, son mis, son mis, son mis, son morir I love you y yo habibi, se acabó Quieres manguino mía, sin alistis amoni Quieres manguino mía, sin alistis amoni Chiqui, 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 chiquita I love you y yo se acabó, porque amo mi amor, amor mío Chiqui, 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 chiquita I love you y yo habibi, se acabó, porque amo